Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de My Time at Sunrock y en el episodio anterior nos quedamos que estábamos recopilando todo lo que nos hacía falta para poder hacer los silbatos, ¿vale? Vamos a seguir haciéndolo ¿silbatos eran? Sí, ¿no? Eran los silbatos y nos habían encargado también hacer un montón de armazones de acero para el túnel de Portia así que vamos a darle a ver que se despierten esta gente hay que seguir trabajando, la pobre Chris está súper cansada, pero es lo que hay el peque necesita, Owen quiere algo Owen es que, a ver, espérate, voy a intentar darle el bibi porque, ¿mastica la comida antes de tragarla? Claro que sí, Howlet a ver Owen, ¿tú qué necesitas, cariño? a ver, es que no sé yo, no era esto lo que yo quería, quería esto pesca para dos, sigue con la manía de la pesca oye, si no te sabe mal, seguimos con la pesca, espérate te voy a dar un besito vale, besito vale, ocúpate de... por Dios que me he quedado aquí atascada en medio de ellos vale, cariño, te dejo, cuidado del peque, tengo que hacer faena, ¿vale? ya cuando tengamos eso liquidado no te preocupes que iremos a pescar, tú no te preocupes me da miedo salir por esta puerta porque cada vez que salgo me sale alguna misión nueva vale, todo tranquilo, bien, todo tranquilo recojamos los materiales se me ha ocurrido saludarte, hola, hola, mira, ¿qué tal? vale, a ver vamos a ver ¿cómo lo tenemos esto? vale, el silbato porque nos falta el... nos faltan los motores de alta velocidad vamos a tener que ir a seguir llenando la mina ¿vale? o sea, a seguir buscando voy a ver a esta espérate, que se me... se me come, como siempre cariño me tengo que ir lo sé, lo sé, ya sé tienes muchas ganas de estar conmigo lo sé yo también pero tengo que ir haciendo cosillas porque si no, no necesito lo de los motores así que como hoy creo, creo creo hay que estar ahí la fiesta esta me caches la mar a ver, calendario ¿qué hora es? expedición de banjo completada vale, diferencias muy bien hay que ir a las diferencias me caches la mar es sábado hay que ir voy a hacerlas y... y en cuanto las tenga hechas vuelvo y hay que recoger porquerías vale diferencias hechas he de deciros que hoy casi casi no puedo casi ni grabar casi porque tengo el ojo chuchurrío se me ha vuelto a poner tonto pero bueno hay algo en la luna azul hay... pero tengo que que pillarme todo eso porque si no, no tengo que mirar de conseguir el... los motores así que nada vamos a la a la mina iremos a la mina porque los motores me saldrán en la mina no en en el de esto de lucha y... y eso y vamos a ir a por los motores a ver a avanzar todo lo que podamos de niveles creo que si no recuerdo mal además me lo comentasteis no sé si estaba a partir del 7 así que a ver si tenemos suerte y ahí lo encontramos ¿eh? vale corazón venga vamos a ver que también nos va a ir muy bien para desbloquear estamos en el 5 a ver en el 7 ¿qué hay? mira en el 7 ya hay motores ¿ves? en el 6 también pueden podemos encontrarlos así que nada al 5 al 5 a picar ay pues de verdad tengo uno este ojo más tonto se me pone rojo y y me llora un montón he tenido que tumbarme un ratico ¿dónde narices está la puerta aquí? por aquí no hello espérate porque ah vale ahora que no lo veía ay ver yo lo hice lo entré y sigo por ahí sí y me pone que era por allí al final vale hay mucha reliquia por aquí pero de momento voy a ahorrar totalmente las energías para llegar a lo de los motores porque es lo que nos interesa vale entiendo que es por aquí a ver será por ahí arriba no creo no mírala mira dónde estaba la puerta bueno menos mal que lo hemos encontrado rápido vale venga nivel 6 ahí ya sí que tenemos que picar de lleno vale vamos a probar no me he traído comida para variar comida de energía motor perfecto otro motor fantástico ole sí señor espérate que no puedo salir a ver Cris como no te hagas un caminito vale creo que vi así de refilón porque no he tenido mucho tiempo la verdad de estar con lo de los comentarios y eso que me pareció ver que me decíais que vale vale pues se me ha ido el santo al cielo a ver tenemos más reliquias por aquí ahí tenemos otra no sé cuántos motores necesitábamos pero hay que tener en cuenta que me tengo que llevar los más posibles porque teníamos tres motores por hacer tres silbatos perdón entonces espérate vente para acá vale vale tenemos por aquí más reliquias no hay que seguir vale por aquí no parece ser que oye por aquí no hay reliquias ¿qué pasa? pues nada avanzamos pocos hay pocos hay vale aquí cuantos más me lleve mejor por si acaso caja de herramientas bien vale eso está al otro lado tengo alguna más por aquí alguna reliquia más me olvido alguna no eso está en el otro lado vale ah sí que iba a deciros que me habíais comentado había visto un comentario lo que pasa es que no me ha dado tiempo a responderos que decíais que una vez encuentras ya en las minas te vas encontrando todos los materiales en la última mina creo puede ser entonces ya no hace falta ir por ejemplo a la a la mina donde el rock y todo eso o sea simplemente con esta ya me salen todos los materiales también que que tenía así que guay a ver mi niña porque aquí estamos bajo tierra totalmente no sé cuántos llevamos de motores pero aquí hay que picar a saco entonces pues guay si ya no hace falta ir desbloqueando todas las minas y toda la historia más tenemos más por ahí creo que no sí tenemos más por aquí vale 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 vamos teniendo motores y cajas fantástico creo que esta vez lo estamos haciendo bien estamos optimizando mucho mucho el tiempo y vamos a tener esta mina desbloqueada en en cero coma me olvido alguna reliquia por aquí parece que no pero aquí sí que hay venga de todas formas vamos a ver el inventario y vamos a abrir cajas porque a lo mejor en las cajas madre mía que tengo el inventario a petar claro porque yo he sido así de bonica a ver piedra de energía motor de alta velocidad otro motor bueno 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 perfecto qué es esto pieza de futboleno vale vamos a ordenar cuántos tengo tengo ocho a ver eran no sé no me acuerdo cuántos eran necesitábamos pero me da que que lo tenemos ya así que qué hora es las cuatro nos iremos ahora prontito a casa que a las eh teníamos una fiesta es verdad me llevo esto y ya creo que tenemos suficientes así que vámonos vale nos vamos buena hora llegamos a la fiesta que teníamos que hacer que nos estaban esperando pablo y quién era más amira puede ser no estoy segura vamos a ver que pablo fuegos artificiales creo que sí vale no me digas que tenía que llevar los fuegos artificiales a ver yo creo que tengo pero bueno o tenía que craftearlos no me digas que tenía que craftear fuegos artificiales a que sí bueno yo creo que tengo en casa si no recuerdo mal me había olvidado totalmente de esa misión verás verás que la liamos venga mi niña corre por tu tatis banjo viene corriendo chachan chachan venga eso para adentro voy a guardar los materiales aquí mismo ordenarlo todo sí y tengo un montón de materiales que no me caben dios mío de mi vida los motores para adentro no sé dónde pero ahí se han ido vale fuegos artificiales creo que eran míralos si los que los tenía que craftear tengo 15 de estos tengo que hacer 10 añadir a la cola pero en serio tengo que hacerlos todos vale pues me voy a ir a buscar los otros a ver que no que quiero el los tendré los tendré en la caja del asistente igual sí no a ver tengo estos me los llevo madre veréis si es que no lo voy a tener vale y he visto que tengo otra caja por abrir vale otro motor perfecto vale a ver se están haciendo se están haciendo fantástico a ver déjame ver cuántos necesito fantástico ya está lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale donde tenía que ir a la luna azul no tengo a ver ah pues ya tengo los fuegos artificiales 100 vale vamos a ver inventario por favor vamos a seguir esta que esta tenemos que ir creo que voy a llamar a a banjo digo a banjo a roco por favor que me lío me lío míralo si viene antes de que le llame si es que es un es un crack este perro digo este perro hoy no es mi día hoy no sé lo que digo hoy no sé lo que digo aquí roco vete pa casa corre vuelve ya está hola pablo vaya vaya nuestro albañil estrella ha llegado estos se ven bien en el caso de los fuegos artificiales es imposible saberlo hasta que se encienden pero aún así crean ustedes pequeños fuegos artificiales Amira suele estar muy ocupada parece que el único momento disponible que tiene es mañana a las 21 horas nos vemos en el lugar habitual de los fuegos artificiales no llegues tarde y recuerda traer los fuegos artificiales contigo vaya hombre y yo pensando que llegaba tarde pues nada hola lismachiato qué tal bonico cómo estás qué te doy a ti no tengo nada para darte no tengo nada para darte bueno tengo que mirar a ver qué es lo que no me quedan escorpiones no me queda nada es que no me queda nada oye si le doy una pizza no creo que le guste bueno pues nada machiato oye te voy a saludar eso sí tú que vas a ser el siguiente o va a ser Nemo pues no sé vale pues nada tranquilos no ha pasado nada aquí no ha pasado nada aleación de zinc y titanio todavía se están haciendo creo que no había ningún problema se está fabricando todo mira Banjo ah no que es la suricata hola suricata chichi venga qué bonica es bueno con calma iremos adoptándolos a todos no os preocupéis a ver vale que tenemos otro silbato fantástico Owen ahí limpiando pobrecito mío si es que es que no para y Banjo qué haces qué haces Banjo venga un mimito cariño no te canses demasiado tengo su espalda que tienes mi espalda oye pues mal vamos que si tienes mi espalda mal vamos venga vamos a ordenarlo todo sí vale nos da tiempo a ir no no nos da tiempo porque ya han cerrado el espérate porque este cofre está al revés a ver ahí vamos a girarlo ahora sí ahora sí está bien eso que no nos da tiempo vamos a ver cómo vamos de misiones de inventario no de misiones vale sin mirar atrás qué es lo de los armazones y la magia del silbato que tenemos nos falta sólo uno sólo nos falta uno bien otra cosa que he visto que me habíais comentado es que al final de las minas de las minas era que podía encontrar un arma de estas legendarias o algo así no sé Owen todavía quieres pescar por favor pero quiere pescar hoy no hay mucho movimiento en la taberna no estaría mal llenar un poco de mi inventario con un poco de pesca arenera quieres acompañarme venga vamos va da igual dónde vayamos cariño venga vamos vamos aquí cerca no no parece que vamos a pescar antes de de irnos a dormir son las 8 pero bueno un poquito yo creo que le irá bien y como tenemos el laguito este arenero cerca pues tengo que sostener la trampa con la mano vale venga venga va venir sus que Owen quiere pescado toma ya unos cuantos de golpes y es que somos los mejores ala otro espera que me parece que se han ido a dormir los peces se ha quedado un cebo ahí no no se han ido a dormir pican de noche vale que tendrá suficiente no se si querrá más venga va venir sus todos dos tres venga ah ese se me escapa a ver no se si Owen ya lo tendrá estará ya contento o que cariño estás contento ya mira te voy a regalar todos los peces para que tengas para la luna azul bueno le estás pillando el truco a pescar en la arena la próxima vez pescarás uno gigante oye que este está muy bien que no pues creo que no era ahí yo que pensaba digo bueno ahí le va a ir bien pues no donde quiere ir a pescar este hombre donde va a querer ir a pescar no creo que no era ahí donde quería él a ver vamos a ver pesca para dos vamos a seguir la misión ahora querrá irse a la quinta leche verás tú no a ver aquí no hay pesca pero donde quiere ir este hombre a pescar no le sirve aquí amo a ver donde quieres ir a pescar mi niño es que no sé Owen donde quiere ir a pescar este hombre es que no sé donde quiere que vayamos uy han labrado todo esto y aquí hay que no hay aquí nada para pescar doblaje no no cuando lo dices así pareces una payasa me duele la mandíbula de tanto sisear ahí bueno descansa un poco y vuelve cuando estés lista para asisear a tope que no he dicho que me rinda shh qué tal eso a ver que a ver tenemos público me pica la nariz hola Larry greetings ah muy buenas crías acompañadas del ser humano fuerte le estás enseñando a Elsie a hablar empresario yo quiero yo ya me sé muchos insultos shh te pueden regañar por decir palabrotas en empresario sí fantástico yo te recomendaría que aprendas a decir algo que no ponga en peligro tu vida quizá me he expresado mal la frase en fin da igual vamos a intentarlo otra vez humanos lo intentamos o qué qué significa es un saludo se utiliza para halagar a tu interlocutor con un cumplido sobre su apariencia pero si no se pronuncia bien se puede interpretar como voy a plantar un melocotonero en tu trasero y prenderte un fuego debajo de los dedos de los pies hasta que el árbol sea adulto enséñame a decir eso cómo es posible que dos ideas tan distintas suenen igual es que es un idioma tonal volvamos a ello hay mi ojo que me está llorando más todavía no puede ser se me junta el de esto con la risa alguien me está insultando en un empresario perfecto si no os conociera pensaría que lo estáis haciendo mal adrede otra vez yo no he sido bien bien perfecto eso nos deja solo una sospechosa ¿qué? pero si lo he pronunciado igual a lo mejor es que tienes que limpiarte las orejas un poco ay mi madre crías humanas tapado los oídos ¿qué? que no que esta vez me ha salido bien mira escucha ay por favor ves exactamente igual una pronunciación perfecta ser humano feroz creo que tienes que parar nunca le digas eso a nadie pero nunca eres peor que el humano ese de la ley que no intento insultarte no pasa nada Elsie seguro que al final te sale no puedo con mi alma en serio me hace plantearme la pronunciación que tienes en los demás idiomas animales que dices que hablas parece que tenemos un nuevo susurrador de animales en la ciudad Andy a Elsie se le da bien hablar con los animales yo lo he visto habla con los lobos las suricatas los patos los zorros y creo que ya está y levanta la mano ah claro ¿sabéis qué? me parece que es por eso es porque las entoraciones y todo el rollo del idioma de los zorros están interfiriendo con mi pronunciación del idioma empresario claro sí bueno para ya pues si alguna vez necesitas provocar a un empresario para que dé el primer golpe por motivos legales o lo que sea al menos te resultará fácil eso no es ningún cumplido ay bueno da igual tiro la toalla por ahora pero ya volveré Larry hasta luego cocodrilo esa frase es ofensiva para mi gente pero por otro lado la pronunciación ha sido perfecta sí parece un buen momento para parar volved a vuestros nidos crías humanas ya seguiremos con las lecciones ay que me parto en serio admito que es agradable encontrar una voluntad tan fuerte entre tu gente ser humano fuerte que queráis aprender nuestro idioma la verdad es que no esperaba algo así como agradecimiento te enseñaré una frase especial solo a ti Dios mío otra vez lo estoy pronunciando mal a igual soy yo la que insulto vale a igual lo he dicho bien a ver ah no corcho que eso era un insulto ahora lo he dicho es el insulto definitivo resélvatelo para cualquier empresario que te haga daño escuchar estas palabras lo dejará sorprendido y te dará la oportunidad perfecta para atacar fuerte ser humano fuerte ay Dios mío Owen oye seguimos con lo de la pesca cariño sí parece que sí dónde tenemos que ir dónde hemos de ir a pescar será a ver me marca algo espera no 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 es pesca para dos es azul es un azul pesca para dos oye en serio es que no me sale dónde cordones tengo que ir a pescar a ver información tengo los sitios de pesca se lo está todo activado zonas de pesca aquí no Owen yo no sé dónde quieres que vayamos a pescar cariño es que no tengo ni idea y es muy tarde ya es que claro dónde querrá que vayamos que por cierto esto está como muy muy escondido no esto no se tendría que ver yo no sé dónde quiere que vayamos a pescar este hombre aquí tenemos la zona de pesca a ver detrás de la estación hay algo querrá ir ahí pero es que no me lo marca es que no me lo marca es que tenemos que calla con razón tenemos que pescar un pez pulmonado dónde cordones es eso se me va a ir la misión tres horas dónde andará el pez pulmonado con la hora que es que son las mira cariño y si dejamos la misión hablar si vale si pero oye si dejamos la misión del pez pulmonado cómo lo hacemos eso a qué le digo yo que sí a estas horas yo pensaba no me había dado cuenta de eso a ver vamos a ver ojo otra vez no la misión se va a tomar bien todo lo siento bueno ya te lo compensaré te haré una olla o algo una sartén o algo porque es que si no entonces te llamas larry y eres empresario así es y tu hermano se llama gary no y tu padre cómo se llamaba barry no gary es mi primo mi hermana se llama carrie y tengo 39 hermanos más que están ¿cuántos? madre mía y yo pensando que mi familia era grande porque somos 13 no tienes 3 somos 4 hermanos yo incluidos y 9 hermanas luego están los 7 primos pero a ellos no los cuento ay si me pusiera a contar llevo tanto tiempo aquí que todo el mundo es familia si yo contara ay los humanos cuentan así a su familia bueno no somos familia pero somos familia ¿comprendes? fíjate en Vivi de la tienda Cajón Desastre la conozco de toda la vida y su familia es mi familia ahora que tú vives aquí también eres familia llámalo hermano hermano eh ten cuidado con lo que dices y respeta a los mayores vale tenía que haber sido tía tío perdón si te digo la verdad antes no me caían muy bien los empresarios pero últimamente he cambiado de opinión y siempre y cuando dejes de hacer pintadas en las paredes y de atacar a mis young mellos sin motivo entonces somos amigos vale cariño no nos da tiempo ya te digo no nos da tiempo nos quedan tres horas todavía pero es que no vamos a llegar es que te digo yo que no llegamos a ver eh déjame ver el mapa que sé dónde seguramente eh lo de los peces pulmonados estará ahí en el aquí y no tengo cebo para ellos pero mira iremos iremos y por lo menos que se le quite el gusanillo no pescaremos nada pero por lo menos venga vamos a es que claro ya no funciona el transporte tampoco o sí pues sí funciona ala por hablar vámonos aquí venga confirmar luego ya llamaremos a Rocco nos desmayaremos o haremos lo que sea pero vámonos oye me he dejado a Owen porque no se ve a Owen montado si vamos los dos a ver ya está aquí Owen vale perfecto ven ven Bonico que nos vamos a ir a ver no vamos a poder pescar pero y el peque solo sí confirmar nos llevas a los dos por favor gracias Daisy necesitamos transporte doble ya lo sé he estado allí pero lo que hay a ver Owen estás conmigo está conmigo perfecto vale pues era ahí arribota anda ven vamos a ver si conseguimos un pez pulmonado pero que no que tenemos que pescar tres peces pulmonados y no tenemos ni puñetera idea de cuál es el el cebo así que se hace tarde claro si es lo que os decía no les gusta este cebo no parece muy interesado os voy a probar con las castañas porque es lo único que tengo no Bonico no tenemos suerte además se han ido a dormir porque es muy tarde confirmar no no hay suerte Owen no sé qué necesitan a ver empezar enero pone empezar enero no 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 puedo no puedo pescar sí ya lo sé pero te das cuenta que hemos dejado al peque solo no no hay tu tía nada vamos a llamar a Daisy y oye ya que estoy me llevo algo no no me llevo ahora nada porque es que son las dos menos diez es que no llegamos ni de Blas nos desmayaremos los dos los dos juntos culpa de Owen confirmar sí claro qué remedio no sé si llamar a Rocco o a Rosy o a Rizzo que es más es más que lío me hago de nombres que es más más resistente para llevarnos a los dos no sé es que me da claro que tenemos que descansar lo sé lo sé pero vámonos no podemos hacer nada no podemos pescar peces pulmonados a saber lo que no horas no operativas venga a saber que energía necesitamos velocidad venga Rocco lo siento ahí está Rocco es tan listo que viene antes de tiempo venga no no era eso montar por favor venga Owen sube que Rocco nos lleva y nos quedamos tumbados ahí al no llegamos a casa imposible nos desmayamos los dos oye qué pasa en este caso Owen también se desmaya espérate que aún llegaremos no yo me quedo a la puerta mira se están encendiendo las luces a nuestro paso qué cosas pobre Rocco pues nada Owen qué mala suerte cariño ves y es que ya sabía Owen llega llega pero yo no yo no llego Owen tiene más aguante ay qué lástima que no que ha sido ese ruido pobre Chris ahora sí que ya es un mapache qué habrá sido ese ruido toma mi niño espérate que nos peleamos papá y yo para para alimentar al niño Owen está entrando demasiada arena no me digas sí hay tormenta no te estará agotando no 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 recuerda que Sandrock no se construye en un día así que no te excedas no tranquilo que sí que no eso venga cuida al peque que yo voy hecha polvo por cierto a Owen no le salen ojeras bueno claro es que ha sido la primera a ver a ver mi niño a ver a Owen no a Owen no le salen ojeras está acostumbrado claro en la taberna siempre se cierra tarde a ver ha dicho algo de arena ¿tenemos tormenta de arena? no hace buen tiempo hace muy buen tiempo vale vamos a ver armazones de acero ¿cómo lo tenemos? vale nos quedan cinco solo bien 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 los silbatos ya están hola Rosy ¿qué tal? ¿cómo estás? vale ¿qué te puedo regalar? ostras que tengo mucho por reciclar es que no sé claro no le voy a regalar un motor porque bueno igual no me quedan restos de aluminio no creo que le guste no tengo nada Rosy que te guste lo siento cariño bueno vamos a reciclar cosas vamos a reciclar añadir a la cola 22 esto añadir a la cola 17 no entiendo lo de gestionar las colas y eso dividir en colas no lo entiendo ay perdón vale esto también ay calla que esto ya está me lo ha contado tarde pues no entiendo esto de dividir en colas no sé demasiado bien cómo funciona al final aprenderé un poquito a usar la fábrica pero me está costando la vida claro otra cosa que me habíais comentado es que todo lo que tenga que craftear en la mesa de crafteo o en el en la estación esta de de ensamblaje que lo haga allí y aquí haga los materiales si hago eso me voy a hacer un lío impresionante porque no sabré realmente lo que necesito lo que no necesito y poner a hacerlo todo yo creo que todavía va a ser peor entonces creo que es mejor así igual le iré pillando yo sé que lo voy a ir pillando porque esto es para no esto es para reciclar y esto es lo que se está haciendo vale esto es lo que se está haciendo y lo de los silbatos ya lo tenemos así que hay que ir hay que ir a lo de los silbatos a la magia del silbato venga me sigues esta y sin mirar atrás es la de esto otro vale pues venga vámonos a la magia del silbato voy a acariciar a Jackie porque si no nadie se lo hace pobrecita mía y esto que es oh esto para el cuarto de mi niño por supuesto bebé espía esto para el cuarto del nene claro hombre le pega le pega a ver mi niño donde te pongo yo este póster mira aquí queda muy arriba espérate a ver puedo bajar ahí genial claro que sí bien mono queda vale hay que recoger cosas no otra vez diferencias ya me he olvidado otra vez las diferencias qué rollo Owen bonico hola oye no pude traerte sí no no me excedo no te preocupes todo bien todo bien no te preocupes cariño voy a ordenarlo todo confirmar esto fuera también no cabe tengo un lío de baúles de verdad increíble vale me llevo a roco roco vente conmigo porfa no te quedes en la puerta aquí con tu dueño no con tu dueño que no me gusta venga vamos a montar que tenemos que ir a vamos a ver por ahí me marca un silbato no dentro ¿cómo? ¿cómo? casa del rancho ahí tengo que meter algún silbato ah no hola elsie ala lo has conseguido son perfectos sabía que no me fallarías ah no que me los pidió ella es verdad muy bien quedamos a la entrada del túnel llamaré a logan para instalar todo esto espero que todo vaya como la seda pero trae armas por si acaso vale pues ya las tengo vale pues venga vamos allá a la entrada a la entrada del túnel roco no sé si hubiéramos adiós buen cariño no sé si hubiera sido mejor oye que sí que sandrock se está poniendo muy verde que sandrock se nos pone verde a la entrada del túnel igual hubiera venido mejor con con Rizzo que se cansa menos pero bueno a ver que luego podemos pillar el el tranvía hay que ir al túnel cuántas gemas vale yo no desmontado ha desmontado sola has llegado hombre a ver todo lo rápido que he podido no sé cómo habéis venido vosotros me alegro de verte Cris nos ponemos a ellos recomendado nivel 46-48 lo intentamos voy a morir y no he traído nada de me ha dicho armas pero no he traído comida restauradora ni nada venga va antes de entrar analicemos la situación con algún monstruo nos vamos a topar así que estate al loro ¿cómo? no quiere no quiere un trabajo limpio nada de herir a los animales él sí es imposible lograrlo sin herir a nadie pero hicimos los silbatos para no tener que hacer daño para no hacer más daño del necesario no digo que nos volvamos locos pero intentemos causar el mínimo de daño claro no queremos causar daños deliberadamente pero sabemos cuál es nuestro deber hemos venido a mantenerlo a raya no a matarlos Howlett decía que la violencia siempre es el último recurso nosotros somos el último recurso él sí o quieres que los monstruos hagan daño a más gente no pero te quiero él sí pero hay que curtirse mi padre encontraba la forma de reducir los daños pero entendía cómo funcionan las cosas es algo que debes aprender para ser como él lo siento Elsie pero la realidad es esta si no sabes aceptarla no puedo confiar en que me cubras las espaldas ay pobreta claro que te cubro las espaldas muy bien pues entonces vamos venga esperemos que no tengamos que pegarnos con nadie va venga a ver yo por si acaso me pillo las venga y los silbatos espera 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 porque aquí tiene que haber algo aquí tiene que haber algo no pues no hay nada así aclaro pero hay que montarlos vale 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 ¿dónde narices habrá que montarlos? pues no lo sé vamos a intentar pasar rápido 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 y no hacerles nada venga así ¿veis? ignorando a ver saltarinas yo paso ¿vale? así me gusta seáis muy majas sepa que me paso instalar venga confirmar el primero ya está ahora faltan dos aunque me sienta mal enfrentarme a estos animales recuerda que lo hacemos para proteger a los vecinos si tú lo dices hemos de pegarnos yo voy a instalar vosotros pegaros yo voy a instalar ¿vale? que yo lo llevo venga casi terminaremos antes hola chicas vengo en son de paz venga siguiente en los túneles no corre tanto viento como para que funcionen los silbatos jopé pensaba que al instalar los dos primeros no tendríamos que pelear más continuemos venga no os preocupéis que yo yo uy ¿se están pegando? no van corriendo perfecto estamos en el túnel estamos entrando en el túnel oh vida epa bueno pero si estoy bien epa aquí se viene se masca la tragedia aquí crismapache perdona parece que este es el último se parece a neppy de fae farm en serio tenemos que pegarnos con él no venga va espera 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 venga aguantadlo que voy llego a portia no no puedo hay que pegarse chicos no hay más que pegarse pero no te escondas que jodido hay que dispararle no pero corre Chris pégale que no le estás dando venga va que podemos no hace falta aquí tanta historia hombre que somos fuertes somos fuertes somos valientes somos aquí durosa como una piedra a ver donde anda ay y el si espérate que voy no te escondas jodido mardito mardito roedor a ver Chris pero pégale atínale atínale y allí va instalemos el último silbato justo aquí pero primero hay que abrir el último tramo del túnel los silbatos solo funcionan cuando corre el aire ¿quieres hacer los honores Chris? ¿sabéis que no tenemos puesto los armazones de acero? portia perfecto lo último es instalar el silbato y ya nos vamos a casa espera instalo aunque quería seguir un poquito más para adelante ole y esto mis niños esto es portia no esto no es portia el sur de leufaula es precioso ¿verdad? claro que sí casi se ve portia desde aquí Elsie si está a 200 o 300 leguas de aquí y encima detrás de una sierra tengo muy buena vista en cualquier caso vayamos a contárselo a la alcaldesa esperemos un poco bueno vuelve por aquí cuando puedas espérate que yo quiero ver portia ¿puedo? no no me dejan no me dejan ay bueno ¿quieres que vayamos al ayuntamiento? vale vamos no podemos hacer nada más qué pena bueno estoy llorando pero es que es el ojo qué noticia tan maravillosa gracias Elsie Chris y Logan y enhorabuena a tu equipo también Heidi el túnel ya está casi terminado te hace pensar sobre el futuro de verdad creo que este es el principio de algo grande ya casi hemos logrado conectar Sandrock con Portia lo más difícil ha quedado atrás vamos a conseguir más agua vamos a conectar las ciudades libres cuando Sandrock crezca con fuerza las ciudades libres también prosperarán pero aún no se hace falta una pavimentadora ¿no? algo así mencionasteis sí pero luego el nuevo presidente dijo que alguien le debía un favor y que podía conseguirme una a él fantástico presidente wey se trata de una máquina que construimos cuando queríamos pavimentar una carretera a través de las periferias pero no nos fue muy bien sin embargo seguro que es más útil para construir una carretera por el desierto en fin lo que queda es esperar a lo que los de Portia sigan avanzando ahora que lo mencionas ya le he preguntado a Musa y dice que le pedirá a Min que se acerque a darnos noticias sobre el proyecto debería llegar muy pronto ¡hombre! y se va a traer a Carmen en fin que estoy muy orgullosa brindemos por nosotros ¡por nosotros! ¡por Sandrock! me han dado una 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 máscara a ver ¿qué cordones me han dado? casco gatuno brillante perfecta nivel del objeto aclaro no tengo pero si a ver y me pedía el nivel 45 46 para entrar al túnel pero si estaba chupado si solo eran las serpientes vale es mejor el que llevo pero claro ese hay que arreglarlo que yo quiero ver cómo le queda a Carmen espérate a ver déjame ver no el equipamiento este a ver el casco gatuno a ver ponte el equipamiento corto no quiero ah claro no me deja vale 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 no me deja porque no tengo el nivel Chris no tiene el pobre la pobre no tiene el nivel que no sé qué nivel tiene a ver déjame ver nivel 44 uy estamos a puntico a puntico a puntico bueno ahora nos queda lo de los soportes estos que supongo que ya deberán estar y de momento seguir mirando a ver para adoptar algún animalico Rosco ¿qué haces aquí? había venido contigo claro mira machiato vale pues otra cosa lista voy a mirar lo de voy a mirar lo de de esto armazón a las 9 hay que ir al Chris no se va a dormir pronto la pobre es que no es que no es que no bueno ya hemos vislumbrado por tía bueno vislumbrar tanto como vislumbrar no pero voy a mirar a ver si necesito hija tampoco es para tanto hay que regar los champiñones vale todo lo otro no hay que regar sí de aquí nada y ese champiñón venga perfecto vale lo tenemos todo a ver vamos a ver cómo va la misión de lo otro siempre tengo que pensarme a ver cómo van las misiones esta si mirar atrás por favor me la sigues vale tenemos 6 necesitamos alguna cosa más o qué vale necesitamos varas de fibra aglomerada y placas de aluminio pulimento fundición y corta vale necesitamos de todo no 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 se están haciendo se están haciendo a ver cómo veo yo lo que se está haciendo era aquí pero no tenemos 6 nos faltan 4 materiales necesarios pero no dice que esté pausado ¿verdad? no no se deben estar fundiendo todo esto a ver pulimento ah mira ah me lo pone aquí vale 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 está aquí está aquí vale pues se está haciendo no hay ningún problema me voy a ir con Rizzo ahora porque nos vamos a ir Rizzo se salta vamos a ir al al museo carga exterior 7,2 ¿qué es eso de la carga? no entiendo vamos a ir al museo que tenemos mucha reliquia y a lo mejor podemos montar alguna cosa Katori también va al museo seguro que va a contemplar todo lo que he puesto que no es poco vale vamos a ver tenemos esto lo podemos restaurar fantástico este lo podemos restaurar este lo podemos restaurar esto lo podemos restaurar lo podemos restaurar lo podemos resta y hasta aquí bueno que tenemos un montón de cosas que monos me da pena de dejarlo aquí en el museo pero a ver tengo algo aquí para donar todo todo es pequeño aquí pues mira sí podemos poner esto y esto no puedo vale exponer ah que todavía no lo no me lo ha dado he ido más rápido yo que otra cosa o qué o es que me lo he dejado en casa y no me lo da ah que vale que ya lo he donado vale 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 bien a ver vamos a ir ahora a una de estas que son medianas para ver si podemos poner alguna cosilla más aquí vamos a poner el candelabro de oro perfecto como sólo puedo poner una cosa de cada pues y aquí el gato oye que grande espérate dame el gato déjame esto también almacenar vale y ahora aquí y el gato aquí que es más grande ay me he equivocado perdón colocar así y el candelabro ahora aquí colocar queda más bonito por supuesto por supuesto a ver necesito más aquí me quedo sin sin espacio me quedo sin espacio amo a ver ay no espérate bueno sí va da igual aquí puedo poner algo no pero aquí sí ala no tienen mucho orden ostras podría poner los dos astronautas juntos no quedarían más bonicos no yo creo que sí más bonito más curioso a ver Katori no había venido mira que monos claro y esta puerta ojo que yo aquí no había entrado nunca ¿qué es esto? ¿qué es esto? donar estanque de peces areneros que podemos donar peces no entiendo yo esto no lo había visto no entiendo nada hay que cosas bueno podré llevarme ya algo fíjate pues en la otra parte no hay nada no yo voy a cotillar a ver ah que por arriba también salgo ah vale vale y aquí también hay para vale esto también es un no esto son cajas simplemente sin sin más vale pues nada voy a ver si me dan alguna recompensa tengo donado 26 vale y necesito 30 perfecto muy bien pues ala nos faltan 4 para para llevarnos otra recompensa así que genial he ido a las diferencias hoy a que no a que me he olvidado de las diferencias ale bonica vuelve para casa voy a guardar cosillas aquí mismo ya vuelvo a tener el inventario a petar vale pues no sé si los peces se pueden donar o qué barracuda arenera pez de barro no sé qué quería Owen qué pez era no me acuerdo vale seguimos teniendo 6 y por qué tengo un traje espacial que eso no lo he podido dar allí porque tengo un traje espacial máquina de restauración de reliquias a ver esto no lo podía haber puesto allí igual era de las grandes pero no me salía uy no me salía nada qué raro qué raro vale tengo que entrar en la caja del asistente que no voy a plantar un papo mate que para eso está espérate porque aquí hay suministros no sé cómo en en la cueva de los topos no sé yo si si voy a tener ¿qué es esto? arroz arenero a pomate vale pues eso que digo que no sé si en la cueva de los topos se me habrá acabado el contrato o no porque claro no lo sé y son las nueve y pico a ver otra vez tengo un montón de cosas de la fábrica por dios es que no se acaba nunca no te quitas nunca las cosas de encima imposible válvula de presión claro todo esto es del reciclaje vale pues solo nos falta lo de los fuegos artificiales que no sé si dejarlo para el próximo episodio porque ya llevamos un montón bueno va para lo que nos queda ya casi que sí voy a ver a Howlett Jr a ver qué hace mi niño está dormidito debería pillarme un cofre no sé los tengo aquí a ver muñeco con cuchillo no le voy a dar al niño que es muy pequeño lápiz de juguete no que se lo clava en el ojo la rana venga voy a darle la rana no me acordaba que tenía esa habitación ahí vale ya tienes una rana también de juguete yata vale me voy a ir ya a lo de los fuegos artificiales porque es que estoy viendo que si no no me va a dar no me va a dar la vida a ver dónde están los fuegos artificiales son las nueve menos cuarto fuegos artificiales venga a ver vamos a ver misión es azul ya tenemos siete de donde los fuegos artificiales vale eso está allí en el ahí cerca vale no no creo que no que me pincho que sigues aquí hombre es aquí mismo es que me sonaba a mí espérate que me subo al mira que no poder ver los fuegos artificiales con Owen vale hemos llegado a tiempo venga que los vamos a ver a Chris has venido Pablo dijo que hoy estaba enfermo y Heidi está con mucho trabajo como siempre vaya tiene los fuegos artificiales bueno somos los únicos pero podríamos disfrutar del espectáculo porque no los preparamos en realidad es un poco aburrido si no están todos bueno si no lo hacemos otro día con ellos venga vamos a prepararlos aunque habría estado bien tener a todo el grupo junto es una pena son muy divertidos si son como hermanos o algo así siempre burlándose entre ellos pero no es como Arvio y yo no bromeamos tanto sabes estaba indecisa y no sabía si venir a ver los fuegos artificiales pero pensé que sería divertido para todos reunirnos no puedo evitar sentir que algo así es una pérdida de tiempo os perdón no debería decir eso se me olvidó que hoy es tu celebración especial no te gustan los fuegos artificiales cuando era joven veíamos los fuegos artificiales son hermosos pero de corta duración no sé me pone un poco triste como si solo pudiéramos aferrarnos a esos momentos durante muy poco tiempo oye es una reflexión muy real y muy bonita es cierto venga no hemos encendido nada pero ya están petando ala aquí aunque me hubiera gustado que Pablo y Heidi hubieran podido venir siempre pensé que los fuegos artificiales eran superficiales pero en realidad quizás soy yo la superficial está bien disfrutar de momentos como estos sí está bien de desahogarse quizá tenga razón creo que necesito dejar de juzgar a las cosas tan rápido tal vez estar abierta a nuevas experiencias sería bueno para mí bueno al parecer el cielo se ha despejado supongo que es el final del espectáculo realmente no esperaba que esta noche fuera tan increíble pero si yo no he visto nada pero se está haciendo tarde Chris regresemos y vamos a descansar ya está yo que quería ver un espectáculo de fuegos artificiales para eso he estado construyendo bueno yo no la fábrica la leche que le dieron menos mal que por lo menos lo tenía cerca de casa porque es que si no me da un parraque mira la súrica te le voy a dar un poquito de orégano porque 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 mira porque es muy buenica y a lo mejor poquito a poquito pues también la hoja de teno orégano toma para ti sí va de uno en uno a ver yo con oh oh no me dejarán ir a dormir mire monsieur he traído el pastel elaborado por la magnífica lumi cuyas habilidades a los fogones solo son eclipsadas por su belleza muy bien capitán comencemos con la reunión parece que están reunidos debería pegar la oreja por supuesto a ver Chris es la la vieja albisillo de de Sandrock como te vas adaptando llevo tiempo sin verte presidente Larry ahora solo soy Larry y esto miau amo shot parece que Larry está en problemas miau thank you que amable eres gato pero no no voy a molestar al cuerpo civil con mis problemas ya me las arreglaré yo los turistas vienen a la taberna solo para verme a mi me siento como un pez arenero fuera de la arena Larry mon companion no tienes que sufrirlo en solitario dinos como podemos ayudarte miau crack bueno pero si está todo el mundo aquí capitán tus palabras son como un bálsamo me duele el corazón ay lumi por qué juegas así conmigo si no fuese tan ciego en el amor get aún eres joven el amor te encontrará te lo seguro y si no te harás mayor y serás como yo un empresario solitario cena ay pobre Larry miau tienes razón capitán tenemos que controlarnos le shot es sabio así que deberíamos hacerle caso si sollozando no se consigue nada crack comet comet se han ido se han ido voy a pillar los nada pobrecicos estaban ahí de tertulia contándose sus penas no pasa nada no ha sido nada de oh hombre once invierno cumpleaños yo yo muy bien perfecto muy bien ay en serio como me llora el ojito pero que haces aquí no te vas a dormir x o duermes aquí hablar dale un gusano al pájaro un gusano para el pájaro ah pues te doy un gusano claro que si yo tengo toma un gusano ala gracias gracias buen pájaro o sea que al cuervo le puedo ir dando gusanos interesante ya se va estaba esperando su gusano muy bien pues ala eh que horas las once Chris a dormir iba a decir vete al molino a ver si no vamos a dormir que es tardísimo estás yéndote a dormir todos los días súper tarde vamos a recogerlo todo vamos a guardarlo todo todo lo que podamos y ahora si nos vamos a dormir dejaremos el episodio porque telita marinera eh lo que nos ha cundido hemos hecho mucha cosa la verdad claro que si vamos a dormir cariño no te preocupes que ya estoy aquí eh confirmar si señor y nada chicos muchísimas gracias por pasaros espero que os hayáis divertido yo es que me he reído en este episodio una barbaridad con el empresario Larry es la caña y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la vista un próximo vídeo y un próximo vídeo y y un próximo vídeo